Kyber es la aplicación de inteligencia artificial para hacer pequeñas animaciones y fue de las aplicaciones del video pasado que más inquietud generó. En este video vamos a ampliar un poco más de ella. Kyber En los comentarios dejaremos el link de la página oficial para que la puedan revisar. Kyber es una aplicación de inteligencia artificial que nos permite hacer pequeñas animaciones. Es decir, nos genera la imagen y aparte de eso nos da unas opciones para poderlas animar. Obviamente animaciones cortas, aunque ya ahorita vamos a ver en el video que pueden hacerse videos hasta de 4 minutos. ¿Cómo funciona? Tiene varias opciones. Una, yo puedo subir una imagen inicial, hasta un sonido puedo subir. Si no, puedo escribir lo que quiero también conseguir de la animación. Ella me muestra un frame inicial de 4 opciones que me da y yo puedo generar el video con esas opciones. Así de sencillo, sin complicaciones. Hablemos un poquito de la licencia, del precio. Tiene su versión gratuita que permite hacer unos pequeños videos de prueba. Tiene dos versiones de pago. Una para empresas que en la página no publican precio y una, en el caso, por ejemplo, la que tengo yo. 10 dólares que nos da unos créditos para poder generar videos. Créanme que con esos 10 dólares se pueden hacer bastantes videos. Yo la pago, me encanta. Y ustedes podrán sacar sus conclusiones si es bueno tener una licencia de pago. Vamos a probar entonces cómo funciona Kyber en este momento. Lo primero es registrarnos, colocar nuestro correo para que nos llegue la invitación y entrar al sistema. En mi caso, yo ya estoy registrado. Pueden ver aquí una pequeña galería de algunas cosas de las que he hecho. Y mi cantidad de créditos que se ve allá arriba. Con eso, pues, ten cada crédito. Recuerden que es un segundo. Es decir, que en este momento yo pudiera hacer hasta 2.000 segundos de video. ¿Cómo funciona entonces Kyber? Vamos a probarlo. Crear un video. Vamos primero a crear un video usando las opciones que él nos da y luego vamos profundizando. Me voy a saltar la parte de subir una imagen. Voy a escoger una animación que él por defecto ya quiera. Mira que trae ahí hasta 6 ya programadas. Yo voy a escoger el jardín, un jardín secreto. Le doy continuar. Me pide que escoja el estilo. Trae varios estilos, como pueden ver. 3D, cinemático, pintura. Voy a escoger 3D. Miren que él ya rellena automáticamente la descripción. Y el último son los ajustes. ¿Qué son los primeros ajustes? El aspecto. 916 nos va a dar una imagen vertical. Como para ponerla en WhatsApp. Miren arriba la duración. En segundos. Hasta 240 segundos. Pero recuerden que cada crédito es un segundo. Yo lo voy a dejar en 10. Y aquí vienen las opciones de animación. Recuerden que cuando yo hice el video inicial. El primero que vimos en nuestras redes. Acá les dejo el enlace. No tenía sino dos. Hoy ya ha ido creciendo. Entonces vamos a escoger una de ellas. En este caso que salga hacia arriba. Y miren esa última opción. Interesante. Si quiere un boomerang. Es decir que se repita constantemente. Yo le voy a decir que sí. Y le doy generar. Este video está editado. Él demora un poco más. Tiene las cuatro opciones. Lo que le digo. Los cuatro frames. Yo debo escoger uno. Para que me haga la animación. Es decir. Así va a iniciar la animación. Esos son los estilos de dibujo que me propone. Voy a escoger este. Y le digo finalizar video. Y ahí. Él ya me saca. El video animado. Miren el desplazamiento. Hacia arriba. Y hacia abajo. Recuerden que escogimos boomerang. Entonces él se queda repitiéndose constantemente. Si yo lo voy a publicar. O lo voy a usar. En algún caso. Fácil ¿no? Genial. Muy poca complicación. Para lograr un muy buen dibujo. Y aparte de eso. Lograr animarlo. Vamos a hacer otro nuevamente. Pero ahora. Yo soy el que voy a escribir. ¿Qué quiero hacer? Entonces. Niños. Jugando en el parque. Es mi decisión. Mire que estoy escribiendo en español. Funciona mucho mejor a veces. Si se hace en inglés. Pero no hay problema. Dejémoslo en español. Ahora. Debo escoger el estilo. Que parezca una pintura al óleo. Esa es mi decisión. Y le digo. Sigamos continuando. Miren que aquí. Voy a cambiar entonces el aspecto. Ahora que me lo haga cuadrado. Digamos para Instagram. Relación uno a uno. Y voy a escoger cualquiera. La invitación es a probar los diferentes estilos. Aquí le digo que anime. Iniciando por la izquierda. Y nuevamente boomerang. Y voy y genero el video. Nos van a salir las cuatro propuestas. Efectivamente parece una pintura al óleo antigua. Voy a escoger uno de los cuatro. Y voy a generar el video que me proponen. Me quedo entonces con el segundo. Y vamos a darle finalizar video. Esta es la propuesta que él me da. Miren una bonita animación. Transición rápida de personas. Hasta el kiosco cambia. Y tengo mi video animado. Con la descripción que yo le di. Genial ¿no? Sigamos probando. Creemos un video adicional. Ahora vamos a cambiar. Quiero subirle una imagen. Yo tengo una imagen inicial que voy a escoger. Es el diseño de esta perrita. Que se parece a Amixony. Le digo vamos ahora. Vamos a colocarle nuestro prom. Es decir voy a colocar. Entonces mira. Personaje. Porque recuerden que ya subí la foto del personaje. Personaje feliz. Cantando en el parque. Vamos a ver cómo nos va con la descripción. Escojo un estilo. Recuerden que tenemos que escoger un estilo. En mi caso particular. Aquí en este video vamos a colocar Cinematic. Cinematic. Nuevamente la duración. Vamos a subirlo un poquito. Lo voy a subir. Que 15 segundos. Y escogemos el estilo de cómo animar. Soon out. Que entre y salga. Y volvemos y activamos. Ojo aquí hay una opción adicional. Miren lo que dice. La imagen va a ser el frame inicial. Yo lo tengo activado. Es decir el primer frame es eso. Miren la animación. Bueno. No está cantando precisamente. Yo no le dije que me convirtiera la perrita en una niña. Es una decisión que toma el software. Pero miren. Quedó una animación bien interesante de transformación. Un estilo cinemático de animación. Con un personaje que yo inicié. Venga. Probemos nuevamente. Aquí no nos hizo mucho caso. Esto es de probar y funcionar. Vamos nuevamente a mirar qué hacer. Aprovechando que me hizo esa transición. Y que me convirtió la perrita en una persona. Vamos a pedirle que ahora sí que se transforme. Entonces voy a poner. Perrita. Que se transforma en tigre. Ahí sí. Corrijamos el error de ortografía. Que se transforma en tigre. Vamos a escoger nuevamente el estilo. Vamos a irnos por 3D en este caso. Démosle continuar. Subimos a los segundos nuevamente. Para que nos quede un poquito ahí. A 15. Soonout. Porque ya quiero que salga de frente y hacia atrás. Nuevamente. Que el primer frame efectivamente sea la imagen que yo di. Y podemos decidir si lo dejamos o no en boomerang. Aquí no seleccioné boomerang. Y miren lo que hizo. Noten que como yo le digo que el video sea el primer frame. Él ya no me da la opción de que tengo que escoger entre 4. Él ya sabe cómo va a empezar. Miren la transformación. Qué transformación genial, ¿no? La perrita efectivamente se transforma en lo que le hemos pedido. Hagamos el último experimento. Tengo esta opción. Un robot que había diseñado. Voy a escribir mi prom. Robot. Que se convierta en humano. Interesante, ¿no? Vamos a continuar. Seguimos nuevamente. Tenemos que escoger. Recuerden siempre que tenemos que escoger el estilo. Entonces, en el estilo vamos a escoger. A mí es que me encanta mucho el estilo 3D. Lo vamos a dejar. Ajusto segundos de duración. Ajusto el tipo de animación que quiero. Ajusto el que siempre sea el primer frame. Y si quiero o no, dejo la opción de boomerang y convierto mi video. Este es nuestro robot convertido en humano. No nos lo convirtió mucho en humano. Miren que ahí, estas son las pruebas que uno tiene que empezar para lograr a conseguir unos resultados con los que uno esté 100% contento. Pero, insisto, la complicación que nos da la aplicación no es mucho. Para cerrar este video quiero que miren las opciones que traen preguntas frecuentes. La primera, sobre derechos de autor. Mientras su licencia sea paga, usted tiene los derechos sobre lo que produzca. Si su licencia es gratis, no tiene derechos. Los derechos son compartidos con todo el mundo. Los videos que se hacen duran un poco. Yo edité el video. Hay que tener en cuenta que se dura un poco la duración. En la versión paga no hay marca de agua. Yo no tengo la marca de agua. Los créditos son los que nos dan los segundos que podemos producir. Y hay algo interesante y es cuando se me acaba el mes, los créditos que yo no me alcancé a gastar se me suman al siguiente mes. Pero, ojo, si llego a decidir no pagar más, inmediatamente los videos que quedan en la biblioteca van a asumir la marca de agua. Por eso es bueno ir a hacer los videos y él nos permite descargarlos a nuestro computador. Esto es Kyber. A mí me parece una aplicación que me ha atrapado mucho, con la que he jugado haciendo videos y me he sentido muy cómodo. Quiero presentarles este caso. ¿Y qué hago con las animaciones? En mi caso, que nos gusta la realidad aumentada, hice la animación de un leopardo, hincha fiel del Bucaramanga, equipo de mi ciudad. Y miren, la llevé a una camiseta, a una aplicación de realidad aumentada y funcionó. Espero que les haya gustado este video sobre Kyber. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartan nuestros videos con sus amigos para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Y no olviden, nos vemos en el Metaverso.